Amigos, muy buenas noches. Soy Bruno Yufra en una nueva edición de Mundo Empresarial. Hoy tenemos muchísimas novedades que empezarán tras una brevísima pausa. Bienvenidos todos. Bien, ahora está con nosotros Daniel Barragán, presidente del Comité Organizador del Primer Congreso Internacional de Emprendedores Perú 2013. Vamos a conocer de qué se trata. Nada más oportuno, ningún tema más oportuno que el de emprendimiento para este programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame, Daniel, sobre este congreso. ¿Cuál es la idea? ¿Quiénes participan? ¿Cuándo va a ser? Cuéntame al detalle, por favor, todo. Excelente. La Asociación Nacional de Emprendedores, ANDE, viene buscando plataformas para los emprendedores del Perú. Nosotros viajamos por todo el Perú y recorremos buscando qué es aquello que desean los emprendedores, qué es aquello que les falta. Y encontramos aproximadamente tres a cuatro características en común en todo el Perú. Primero, problemas de bancarización. Segundo, conocimiento. Tercero, oportunidad o búsqueda de sean red de mercados, no conocen de mercados. Y cuarto, el Estado como una persona que se encarga de poner obstáculos para el emprendimiento en el Perú. Nosotros hemos tomado una plataforma de dar conocimiento y red de mercados, algo que nosotros podemos darle a los emprendedores. Pensamos en hacer un congreso, inicialmente hacerlo de manera nacional, de tal manera de juntar a emprendedores de las diferentes regiones del Perú y se conozcan y empiecen a hacer intercambios entre ellos. Posteriormente, en conferencias que hemos editado, en casos particulares de España, con la Cámara Intercontinental Española, se abrió la posibilidad de hacer ya un intercambio con otros países también. Los emprendedores peruanos necesitan la posibilidad, sin intermediarios, asociándose entre ellos, de poder conocer a empresarios grandes a los cuales ellos pueden exportar directamente. Y ese es uno de los objetos, una gran rueda de negocios para los emprendedores en directo y puedan conocer personas de otras regiones y de otros países del Perú. Para eso suena excelente, suena muy bien articulado, pero ¿cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo haces que Juan conozca a Pedro en el marco de este evento? Ok, nosotros tenemos dos partes que tiene el evento. Brindar conocimientos dirigidos a ello, o sea, a que puedas internacionalizar tu marca, ¿correcto? Una de las partes es generar tu marca, o sea, que tu marca se promocione. Otro tema de asociatividad, que son temas importantes. Y conocimientos de exportación y exportación. Una vez que tengamos este tipo de conocimiento, que lo vamos a brindar en el Congreso, vamos a permitir realizar rueda de negocios. Tenemos dos días de rueda de negocios, donde participarán inicialmente emprendedores nacionales de las diferentes regiones, y después nos juntaremos con las delegaciones que vienen de siete países y desean conocernos a nosotros también. ¿Dónde va a ser el evento? El evento va a ser en el Parque de la Amistad de Santiago de Surco, que queda en la cuadra 21 de Camino del Inca. Aquellos interesados que desean participar en este congreso pueden escribirnos a la página web www.ande.pe o también nos pueden llamar al teléfono 980-10-2478, donde los entenderemos cordialmente. ¿Eso tiene algún costo? Tiene un costo de 200 soles, que corresponde, como te digo, dos días de capacitación, dos días de rueda de negocio, coffee break, almuerzo, está ahí todo incluido. ¿Cuánta gente esperan tener? Esperamos tener aproximadamente 500 emprendedores. Están como expositores Nano Guerra, Elena Pinilla, Rolando Arellano, y otros exponentes tanto del lado académico como también del lado empresarial. ¿Me puedes dar un resumen del tipo de temas que van a tocar? O sea, digamos, ¿está más orientado a la práctica, al ejercicio del negocio? ¿Está más orientado a aspectos académicos, temas técnicos? Cuéntame un poquito cuál es la dinámica. La dinámica no está en términos académicos netamente. Está dirigido a la práctica, correcto, y a conocimientos de formas de realizar esta práctica, que son normalmente legales, correcto. Una parte de la barcofía, una parte del aspecto de formalización. Siempre fomentando, obviamente, una actividad formal. Claro, porque el 60% de los emprendedores peruanos son informales. Y son informales porque a veces los mismos profesionales, contables, o las personas del Estado, hay un poco de soberbia con ellos. Y ellos han hecho a puncha, decimos nosotros, son personas que se han hecho mucho esfuerzo. Pero hoy en el siglo XXI, después de 50 años que han empezado esta migración, y lo cual los ha convertido en lo que son hoy, muchos emprendedores de éxito. Hay un crecimiento económico muy alto en Perú. El 45% del producto interno es generado por estas personas, por este grupo de emprendedores. Y es hora de que salten hacia afuera. Hoy es hora de que se capaciten, tengan conocimientos, porque es la única manera de que no claudiquen estos negocios y tengan mejores formas de éxito en otros países. Ustedes que están alrededor de esta asociación de emprendedores, y que me imagino tienen muy bien identificado el perfil del emprendedor peruano, ¿cómo lo ven si se comparan con otras organizaciones similares en otros países? ¿El emprendedor español tiene un perfil similar, parecido al emprendedor peruano, por ejemplo? Yo te decía un genérico, correcto, primero. La mente tiene una orden, la mente de todo individuo, de todo ser humano, que es la orden sobrevive. Toda acción y decisión que tomamos los seres humanos está basada en la supervivencia. De acuerdo al lugar donde tú te desarrolles, es donde vas a aplicar este uso de la orden. En Perú, el Perú ha tenido desde los años, llamemos 70, una duplicación de la migración. En los años 80, el mundo en general tiene un cambio. Las grandes empresas estaban colapsando en los años 80, y el Estado también tenía grandes deudas. Entonces, la tecnología que ingresa también a las empresas permite que ellas empiecen a votar personas fuera y los Estados, como tenían grandes deudas, también votaron personas fuera. En el inicio de los años 80, las personas se quedaron sin trabajo, en todo el mundo. Entonces, en búsqueda de esta orden, en cumplimiento de la orden sobrevive, muchos de ellos, en el caso de Perú, migraron del campo a la ciudad. Antes en el campo había 80% y 20% en la ciudad. Hoy hay 80% en la ciudad y 20% en el campo. Estas personas en busca de esta orden eran los primeros ambulantes que hubieron, eran buscando nuevas rutas, empresas haciendo taxis, etc. Entonces, todo esto ha sucedido en los últimos 45 años en Perú. Hoy, España, con los que yo converso mucho, muy seguido, ellos recién están pasando lo que nosotros pasamos hace 30 años atrás. Claro, recién están viendo la foto negra. Recién están viendo la foto negra, están saliendo fuera. Y a nosotros, que estamos en Perú, específicamente a la asociación, nos vienen pidiendo algunas formas de cómo ayudar a que las personas que hoy estaban acostumbradas a trabajar en ambientes totalmente estables, aprendan a trabajar en ambientes inestables, que es como se mueven los emprendedores. Nos vemos en mucho riesgo, en ambientes inestables, las tomas y decisiones son inestables. No sabes lo que pasará mañana. Entonces, mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Entonces, si no te capacitas en este momento, si no tienes conocimiento, pues vas a mantener tu incertidumbre. Y las percepciones no siempre son las adecuadas para tomar decisiones en un negocio. Muy bien, Daniel. Repíteme, por favor, la información clave aquí. ¿Qué fechas será el Congreso, el lugar nuevamente y alguna página de descripción? Eres muy amable. El Congreso se realizará el 25 y 26 de junio, donde habrá una gran rueda de negocios. Ok. La página en la que te puedes escribir, en la ficha, son el www.ande.pe. O también pueden llamar a los teléfonos 980-10-2478. Muy bien. Les deseo muchísima suerte y los felicito también por la organización de este evento internacional en torno al emprendimiento de nuestro país. Muchas gracias por venir a por la... Daniel Barragán, presidente del Comité Organizador del Primer Congreso Internacional de Emprendedores Perú 2013, estuvo con nosotros anunciando este importante evento para el mundo emprendedor peruano. Nosotros regresamos con más, señores, tras una brevísima pausa, así que no se muevan. Gracias. 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 Gracias.